Y estamos aquí en la calle junto a nuestra mesa redondita de Bravísimo porque vamos a hacer este juego que se llama ¡Corre Palabra! ¿Hay que chica reembarazada? Es apto para embarazada. Les cuento una cosa. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Advita lo que lo dijo! ¡A jugar! Ya saben nuestras invitadas de qué se trata el juego, ya les explicamos las reglas. Todo está claro. No quiero errores, por favor, porque voy a hacerle una fuente. Ella me tiene que sapear a mí entonces. Ay, 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 tranquila. Yo quiero decirle a ella a la jueza, jueza, lo que pasa es que usted... Pase, pase, pase rápido lo que... ¡El bar! Cuidamos, el bar. Por favor, por favor. El bar, el bar. Por favor. Bueno, tenemos ya a nuestros dos equipos y tenemos por este lado a los fantabulosos, Jair y Zahira. ¡Oh! ¡Nombre sí tenemos! No podíamos tener otro nombre, papi. ¡No, qué ternura! Ellos tres son los fantabulosos. ¿Y quién es Fanta? ¿Tú eres Fanta y él es buloso? No, Fanta. No, Fanta y bulosa. Ah, ok. Bulosa. Bueno, sí, Bully, porque después va a aparecer esa tangerita. Ay, no, 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 no. Y por este lado están los europeos, ¿no entiendes? ¡Opa! Europeos. Europeos de Cali y Palmira. ¡Iberita! ¡Fuerte el aplauso público! ¡Iberita! ¡Italia! ¡Eso! ¡Hace de la rara! ¡Colombo inglesa, Colombo italiano! Pero si Marcelo no conoce ni Bucalagrande. ¿Cómo que no? Yo pasé por ahí un día. ¿Pero entraste? No, nunca entré. Silencio, por favor. Vamos a hacer el popular Piedra, Papel y Tijera. Piedra, Papel y Tijera. Sí, los chicos. Bueno. ¿A nosotros dos? Uy, papi. ¿Ceparados? No quiero perderlo. Tijera, Papel y Tijera. ¡No, no! ¡Mayer, no! ¡No, pero que a nada más! ¡Puedo respirar! Que gane la camiseta. Uno, dos, tres. ¡Piedra, Papel y Tijera! ¡Eh! Lo sentimos. Bueno, arranca nuestro. ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Se reveló! ¡No importa nada! ¡Qué vergüenza con Deadpool! Y la chaceta de la que tenía. Vamos a iniciar. Déjate guiar. A partir de... Voy a arrancar yo. ¿Listo? Sí. Cuidado con Antonella. ¡Número uno! ¡Uy! ¿Cuál es este superhéroe? Eh, Batman. ¡Muy bien! Número dos. El superhéroe Superman tiene una capa. Número tres. Cuando alguien es vidente y puede leerte alguna parte de tu cuerpo. Eh, eh, vidente, no sé. Clarividente. Tiempo. Tiempo. Cancelado. Dejo una palabra. ¿Cuál era? Ah, ok. La palabra. Ah, ok. Perfecto, muy bien. Número cuatro. Luisuel. Cuando alguien necesita salvar a otra persona. Bien. Eh... ¡Bompero! Va al... Va al baño. Tengo que salvarlo. Entonces, voy a hacer de todo. Voy en una ambulancia, voy en unos bomberos porque voy al... ¿Voy a rescatar? Rescatar. ¡Tiempo! ¡Eso! ¡Rescate! ¡Ya! ¡Sí, rescate! ¿Cuántos mundiales? ¡Cuántos mundiales! Me lo cantan acá. Bueno, número cinco. Eh, cuando salimos de viaje vamos a vivir una aventura. Muy bien. Número seis. Eh... No. Un... Ah, no, me tocaba a mí, ¿cierto? No importa. No importa. No importa. Juega, juega. No, me tocaba a mí. No importa, pero juega. ¡Juez! Número siete. Roja, roja y tiempo. Nos están robando. Señor, seguimos. No se puede hacer ese cambio. Bueno, ya. ¿Voy a romper en la mano? ¿Voy yo? Sí, sí, sí. No, porque yo dije en la anterior. Ah, sí, 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 sí. Ahora sigo yo. Número ocho. Cuando vas a una guerra, una pelea y sacas una... ¿Pistola? ¿Espada? Espada. ¡Sí! Número nueve. Sí, sí. Superman tiene la capacidad de... Volar. Muy bien. Número diez. Spiderman es la traducción de... Superman. Eh, de... Super... Yo en inglés soy Mami. ¿El que trempa? El hombre araña. ¡Esa vaina! Número once. Eh, lo que me encanta hacer a mí es que tiene una cámara muy grande, que tiene un rollo. Sí. Cine. Muy bien. Muy bien. Siguiente. Doce. Doce. Cuando... Es una época del año muy particular porque se... Pues tiene la particularidad de... De vestirse como lo que quiere. Halloween. Eh... Eh... ¿Navidad? Lo que se pone. Eh... Es una época del año donde se pone. Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Distraces? Sí. ¿Listo? ¿Listo? ¡Ah! 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 No, 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 pero sí lo valieron. No. No vale, no vale, no vale, no vale. Mira, el enemigo principal de Batman que se cortó los lados. ¡Robin! No, espera, espera. Sí, sí, sí. Sí, 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 yo sé. Avisbón Verde. No, espérate. Dos, uno. ¡Tiempo! 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 Fue sícara cortada, pero en inglés. Guasón. ¡Ah! En tu cara. Lista, primera ronda. Mucho bullying. No, yo no estoy diciendo nada. Yo dije tu cara. Está confundiendo. Es una canción. Lista, primera ronda. En este momento no tengo contacto con el monitor, así que me voy con Bart todo el tiempo. ¿Puro VAT? Puro VAT. Puro VAT. Puro VAT. Puro VAT. A la cuenta. A partir de... Número 14. Los superhéroes tienen... Poderes. Muy bien. Número 15. Porque necesitan, los superhéroes tienen, porque van por el deber, por ayudar. ¡Ah! Se lo saben ya. Telepatía. Eso es telepatía. El hombre que es muy famoso en las caricaturas porque se ve verde y es grande. Muy bien. 17. En inglés. En inglés, la palabra que son las caricaturas, son las tiras... ¿Comic? Sí, pero... ¡Eh! Sí, sí, sí. ¿Comic? Sí, sí, cómic. ¡Ah! El singular. Número 18. Esa persona que traza, que... Sí, que... Caricaturista. Sí, sí, sí. Pero sinónimo. No la muestres. Sinónimo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Sinónimo de caricaturista. ¿Qué hace? Dibujar. Eso. ¿Y qué... Exacto. ¡Tiempo! Eso. ¿Y qué es esa persona que... Es un caricaturista. ¿Tiempo? 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 Dibujante. Tienen un para defenderse. Escudo. Sí. Muy bien. Sahida. ¿20? Número 20. Está estresada. Cuando tú ves más allá del tiempo y... Tien, cuatro, tres, cuatro, uno... ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo! ¡Futuro! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cierto? Siga celebrándolo. Cierto que sí, miren. Vamos, mira, mira. No alcanzaste. No, pero ven, ese tiempo del último estuvo corto y pico. Vamos al bar. Vamos al bar, listo. Bueno, muy bien. Tengo una sed. Vamos al bar de aquí. Vamos al bar de mala muerte. Se unen los equipos. Se podrán acomodar por este lado. Los fantabulosos, por este lado. No sé, tengo un presentimiento. Los europeos, con la humildad que me caracteriza, tengo un presentimiento. Vamos, vamos. Voy con bar a ver si estamos de acuerdo con el puntaje. Sí, estamos de acuerdo. Los europeos finalizan nuestro corre palabra con un puntaje de... ¡Siete aciertos! ¡Pero aplausos! ¡Mira, mamá! De verdad, de verdad. Sí, hermano, van a robar así. ¡Siete aciertos! Ya se dieron por vencidos, ¿viste? Y por este lado... El que calla otorga. ¡Ay, mira, ahí está Jerry Mina! ¡El original! ¡Papi! ¡Jerry! ¡Jerry! Los fantabulosos... Atención, Colombia. ...finalizan nuestro corre palabra... Sí. ¿Qué? Con un puntaje de... ¡Seis aciertos! ¡Uy, no! Los ganadores son los euros. ¡Papi! ¡Que vio a la patria! ¡Claro está ahí! ¡Que vio a la patria! ¡Que vio a la patria! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón! ¡Perdón! ¿Pueden mandar auditoría? ¡Papi, si el bar existe, hubiera sido gol de Yepes, ¿o viste? ¡Uy, seguro! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!